el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus vale mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale o sea y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos sólo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente sólo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas el gobierno alemán está comprando y vendiendo bitcoins está haciendo trading qué pasa con bitcoin y el gobierno alemán que podemos aprender de él bueno aquí el gobierno alemán lleva siete días vendiendo bitcoin alemania se subió se sumó a la presión de 20 al mercado y eso cae del precio vale que ellos el precio total ha caído a los cincuenta y tres mil quinientos alemania vendió más de mil bitcoins durante estas semanas que son unos seiscientos unos seis seiscientos millones de dólares unos mil bitcoins por día bien los datos recopilados por acrán que es uno que ellos ya lo hemos sacado alguna vez esta plataforma que es la leche de inteligencia de un montón de información de bitcoin vale aquí estaría el germán con menos la información y ahora mismo tendría unos veintidós mil ochocientos cuarenta y seis bitcoins del gobierno alemán y va bajando dice las ventas fueron hechas a través de mi pestaña cracker y coinbase primera cosa que podemos enseñar dice está en cracker y coinbase son los eche piados porque los usa el gobierno alemán pues tú también vale y han pasado de cinco quinientos mil a cincuenta mil treinta y ocho mil y ahora están en veintidós mil ochocientos seis sesenta y cuarenta y seis y luego los que vayan incautando la posición de bitcoin siendo así de alemania sigue siendo las de las más grandes tiene también eeuu china reino unido ucrania alemania el salvador bután y unos cuantos ahí venezuela vale las ventas de alemania se sumaron a la hora de ofer a la oferta del resto también creo que vendió a eeuu y alemania alemania sigue vendiendo pese a las críticas recibidas en lugar de mantener bitcoin como moneda de reserva estratégica como se debata en eeuu nuestro gobierno está vendiendo a grandes bueno se lo habrán obligado el gobierno hizo oídos sordos manteniendo su estrategia de venta la estrategia por parte de seguir esta estrategia continuará ejerciendo la presión a la baja sobre el precio que podemos aprender aparte de que crea que en coinbase y pittestans son buenos echein que una cosa es un particular otra cosa es una empresa la cosa es un fondo otra cosa es un estado entonces si el estado no tiene el permiso no sabemos quién se lo tiene que dar de holdear bitcoin pues no lo va a holdear luego el precio va a depender de quién holde bitcoin es decir a más holders no sólo a más holders individuales a más holders colectivos de tipología de holders mejor para bitcoin porque subirá el precio si de repente eeuu en lugar de vender sus bitcoins decide holdearlos pues ya tienes automáticamente todos los bitcoins que vayan incautando eeuu se quedan de holdeo si cada año en holde incauta o 20.000 20.000 menos que se vende vale el gobierno de alemania pues por la venta recibe 200 millones va recibiendo su pasta aquí va recibiendo la pasta que va teniendo todas las transacciones y porque el gobierno está vendiendo que es lo que nos interesa esto que nos interesa fijaos esto es que indicio de la capacidad de los gobiernos para influir los mercados exactamente esta es otra de las cosas que tenemos que aprender que los tenedores de bitcoin los tenedores pues como son gobiernos como son fondos y demás pueden influir algo en el precio tanto comprando como vendiendo igual que hacen con el oro los bancos centrales tanto comprando como vendiendo las ventas que hace el gobierno además responden a un plan que tiene un doble objetivo la oficina federal de policía criminal ha expuesto algunas razones las que impulsan estas acciones las autoridades no pueden retener activos digitales obtenidos en actividades criminales y por ellos los venden cuando cuando concluye el caso para que son bitcoins que ellos han pero que no tienen que hacer dinero y punto tienen que venderlos o sea no pueden guardárselos igual que pero venden bitcoins como venden coches como venden una casa no se pueden quedar las casas no es coche ni nada a lo mejor puede ser que otro compre el coche o compre la casa lo que sea pero pero ellos no se lo pueden quedar vale entonces se trata de unos argumentos razonables claro no es el gobierno que son una agencia del gobierno se trata de ganancias del delito y no de monedas que el gobierno ha comprado y que ahora está desechando la mayoría de los países una vez que se resuelven los casos judiciales las ganancias del delito deben venderse es una ley y unos procesos hay que pagar a personas incluidas víctimas y estas ventas deben realizarse a su resto en mercadero como ellos decían en el fondo el mercado mucho más fuerte a pesar de la lógica de tal argumentos hay quienes ven razones objetivos más oscuros y menos evidentes dice ponen la mira la estrategia de venta implementada por las autoridades americanas en medio o sea alemanas en medio del bullroom llama la atención las razones que llevan a las autoridades a enviar bitcoins a los exchange para inundar el mercado dejando atrás la antigua práctica de recorrer a subastas programadas que esto sería lo lógico una subasta la gente subasta por el precio y demás a lo mejor es que ellos han visto hay dos cosas por un lado nos entras a tirar el precio de bitcoin que dudo que alemania le interese eso y por otro lado han dicho oye aquí las compras por subasta me gano 100 y si lo vendo en mercado abierto gano 105 me interesa venderlo en mercado abierto porque tendremos más oferentes porque los gobiernos perciben vender en mercado ya sea a través de OTC o en exchange en lugar de hacerlo en subastas vale como solían hacerlo preguntó vale a ver que nos tiene aquí las instituciones generalmente prefieren adquirir lo que identifican como bitcoin limpios tiene su lógica son bitcoins de mercado vale a medida que el mercado madura la mayoría de los gobiernos se les ha hecho más fácil utilizar métodos basados en el mercado efectivamente el mercado es mucho más fácil, más limpio, más rápido y demás no todo es cuestión de cumplir leyes los nuevos métodos de venta tienen sus riesgos considerando la cantidad de criptoactivos que manejan los han convertido en su mayoría en ballenas del mercado solo Estados Unidos tiene el 3% 3% me parece mucho muchos expertos aconsejan no sobreestimar el impacto de las ventas de bitcoin por parte del gobierno alemán se reconoce que las órdenes de venta de gran tamaño de una ballena pueden provocar caídas significativas generando presión de venta a ver, depende de cómo las vendan si las venden en cachitos pues de 10 en 10 cada equis tiempo vale, si venden de una sola vez 1.000 o 2.000 en un ocho pues puede bajar vale la moneda perdió su soporte 60.000 cayó a 56 y luego a 53.500 una de las preguntas es por qué el gobierno alemán decidió vender bitcoin ahora justo en medio del bullroom algunos pensan que actuar así porque el precio de bitcoin es favorable para la venta lo que hombre, el precio de bitcoin o le han hecho una media dirá pues está un 50% de la media de los últimos 3 años por encima o lo cual dirá de puta madre lo vende y ya está el hecho pero claro el hecho de que el gobierno consiga una parte significativa ve una perspectiva en largo plazo o no o simplemente va vendiendo a medida que vayan pasando los casos si un caso ha liberado 3.000 bitcoin pues lo va a vender si un caso no ha liberado los 20.000 bitcoin pues hasta que no se acabe el caso no los vende ¿qué va a pasar? que si llega se libera el caso en el pico con 120.000 dólares el bitcoin pues va a pegar una leche de puta madre ¿vale? en muchos casos los gobiernos se están dando cuenta de que tienen grandes ganancias no realizadas eso es la mayor parte de los BTC se confiscaron cuando estaban a precios mucho más bajos sugiere que los gobiernos podían estar satisfechos con las ganancias ya obtenidas eso es tiene claro así que no van beneficios porque ya tienen un montón una ofensiva para demostrar poder vamos a ver la visión de que les venen las ventas solo una cuestión de cumplir leyes es contar esta por los que intuyen que hay otras intenciones yo creo que son todas todas son perfectamente compatibles cumplir leyes obtener ganancias porque tengo una plusvalía significativa demostrar que la tengo más grande que tú todo ayuda venderlo cuando estuviera al precio a 15.000 o 20.000 pues seguramente no pero ahora que está a 57.000 pues interés dice tensión entre los que buscan destronar al dólar y los que quieren que siga dominando el mundo creciente las criptomonedas el mercado de Bitcoin se convierte cada vez en un campo de batalla pues sí de cada futuro las acciones del gobierno alemán pueden tener varias implicaciones si continúa vendiendo durante los repuntes de precio podría contribuir al comportamiento predecible y más estable ya que las grandes liquidaciones durante los repuntes pueden moderar la subida de precio puede también representar oportunidades de compra o sea mucha gente le pone su orden en los 50 51 52 y a comprar en ese nivel para luego vender en el 74 estamos hablando de un 30 o 40% de subida que es una barbaridad y también se se teme que a medida que otros gobiernos observen el enfoque de Alemania surgen estrategias similares bueno yo creo que la idea está clara o sea aquí el que tiene bitcoins tiene poder entonces por un lado hay unas leyes que respetar no sabemos si mejor o peor y por otro lado es una forma de manifestar que la tengo migrante pero lo que lo que es cierto es que seguramente los gobiernos estén sujetos a unas regulaciones bastante más estrictas que las empresas con lo cual o que los particulares o que los o esa gestión digamos de tesorería que puedes invertir en MTF con lo cual que el gobierno americano se plantea holdear bitcoins perfecto pero claro estamos hablando de que los tenedores de bitcoins con la cantidad que tengan van a ser drivers del precio igual que lo que pasa en el petróleo que el petróleo no solamente esté influido por los que producen petróleo los que compran petróleo sino también por los que tienen inventarios de petróleo con lo cual que Estados Unidos de vez en cuando eche una mano comprando muchos bitcoins mucho petróleo para subir inventarios y subir el precio o eche una mano justo a lo contrario que vende mucho petróleo para bajar los inventarios ¿vale? y bajar el precio y aquí con bitcoin puede pasar lo mismo se mete otro inversores institucionales que depende de lo que les interese compran o venden y claro puedes vender para forzar una rotura de soporte o puedes comprar para forzar una rotura de resistencia lo que está claro es que ya cada vez más bitcoin es un pacto institucional un abrazo y hasta así que no en la fría en la fría o la fría de soporte lo que está es que ya